el tema que quiero hablar ahora es 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 un tema que a mí me interesa así que después voy a estar poniendo los comentarios si ustedes comentan después lo voy a poner lo voy a agregar pero voy a estar leyendo yo y quiero leer una página y media y esto es lo que quiero leer usualmente creemos que la victoria del cristiano es cuando por ejemplo un pastor es liberado del cautiverio como pasó con el pastor andrew brunson que pasó dos años en una cárcel en turquía falsamente acusado terrorismo si ustedes se recuerdan salió con donald trump ellos dos salieron en la casa blanca y yo oí el testimonio de brunson hace poco y él dice que él estaba a punto de renunciar a cristo en la cárcel él no miraba que cristo lo que lo sacaba él él es de triunfalismo que él que él tenía que entendía como cristiano no estaba pasando y por último dios le dijo que tenía que aguantarse que eso era el testimonio que él tenía que dar y brunson era un misionero que él no quería ser misionero para turquía él pasó 20 años en turquía siendo misionero en su acoso hasta su doctorado allá en aberdeen era un hombre altamente preparado y solamente tenía una iglesia de 25 personas solamente para qué va a estar imagínense este hombre estaba una persona preparada con doctorado de teología o doctorado en filosofía con su maestría de divinidades su maestría de artes en estudios bíblicos su licenciatura y él se fue a estar 25 años 20 años en una iglesia de sólo 25 personas así que eso lo mira turquía aparte de que lo estaban usando como un peón pero lo mira turquía y muchos muchas personas lo miran como algo como un como una amenaza al gobierno entonces lo metieron a la cárcel por dos años en otras ocasiones vemos que existe una victoria al ver a nuestros enemigos vencidos o porque la iglesia gana un caso legal esas son las clases victorias que nos gusta a nosotros pero en el libro de apocalipsis se habla de los vencedores aquellos que vencieron a la bestia podemos decir al sistema pero como pero como vencieron haría shock a muchos creyentes el día de hoy leemos en la biblia lo siguiente estoy leyendo las américas apocalipsis capítulo 12 versículo 10 y 11 y oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro dios y la autoridad de su cristo porque el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestra de nuestro dios día y noche ha sido arrojado ellos lo vencieron por medio de la sangre del cordero y por la palabra del testimonio de ellos y no amaron sus vidas llegando hasta sufrir la muerte quiero quiero revisar antes antes de decir quiero revisar cómo está aquí la cosa está bien ok está está excelente gracias por los likes gracias por los me gusta eso ayuda también para que ponga ustedes saben cómo trabaja el arrodismo para que este vídeo se vea más dentro de facebook pero me gustaría seguir vemos que la victoria para el creyente es no amar sus vidas pero perderlas en el servicio del señor y en los evangelios también vemos esto en los dichos de jesús en juan 12 25 dice el que ama su vida la pierde y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para la vida eterna a mí me llama la atención también el pasaje de apocalipsis donde dice porque el acusador de nuestros hermanos vamos a leer después lo a lo que abajo dicen romanos con respecto a esto de acusar y interceder he publicado sobre la muerte del pastor ricardo mejía en el salvador y alguien se quejó que esto no es relevante o que esto ya está fuera de tiempo y hablo particularmente del municipio de apopa porque ahí es donde yo crecí de 5 a 10 años así que ese esa área a mí me interesa aún tenemos la casa la casa de familia y mi mamá ahí es donde se tiene la casa estamos en el kilómetro número 11 de la troncal del norte y no le voy a decir la dirección pero sólo se lo voy a decir kilómetro 11 de la troncal del norte sé que que ellos yo soy de esa área el pastor fue asesinado por pandilleros el el 31 de marzo de este año aparentemente por estar ganando almas para cristo de las filas de los pandilleros y aquellos que han visto el vídeo que han puesto de parte de la iglesia lim ustedes podrán apreciar como él dice que invitaba a los pandilleros y muchos primero le estaban reclamando que estaba haciendo ahí pero invitó a pandilleros y algunos se convirtieron a cristo en este día muchos ven persecución en que nos cierran alguna red social nos cierran facebook nos cierran youtube le llaman persecución persecución y muchos desgraciadamente cristianos también provocan esa persecución porque tienen un plan de abrir otra red donde van a cobrar pero ellos crean una persecución timan a la gente que son perseguidos y les cobran después el ingreso para su nueva plataforma cosa que es una deshonestidad en este día muchos ven persecución en que nos cierran alguna red social o que no nos tomen en cuenta en celebraciones cívicas o que simplemente no se nos tome en cuenta como ciudadanos mucho más que todo aquellos que tienen el cristianismo nacionalista que el se recuerdan cuando la vila entró de vuelta a bolivia a la casa presidencial en bolivia donde quedó todo eso en verdad todo eso fue una farsa es es lo mismo es lo mismo si usted se recuerda porque mucho más que los que está hablando se recuerda cuando el pueblo israel salió con el arca del pacto y perdieron el arca del pacto en el libro en el libro de jueces en primera esa muerte se recuerdan cuando lo cuando se la llevaron y al templo de dagón entonces esto no es la primera vez que pasa que gente ocupa cosas bíblicas o símbolos bíblicos para ganar creyendo ellos que van a ganar algo entonces esto que pasó en bolivia y pasó en otros en otros países o brasil y que han tratado de manipular el la fe cristiana no se nos tome en cuenta cuando el mundo va a tomarnos de cuenta que vivimos vivimos en un en una en una sociedad democrática sí pero es una sociedad democrática no es una teocracia teocracia no no es algo que dios está arreglando entonces esperemos esto si nosotros estamos más afligidos en perseverar en preservar nuestras vidas aquí en esta tierra bajo este sistema si es de lo que sea y no estamos siendo luz entonces estamos fallando el pastor mejía sufrió persecución no porque se oponía al matrimonio sexual al aborto y muchos de los otros males que los cristianos y creo que también el pastor mejía nos oponemos pero al parecer las fuerzas de las tinieblas porque esto eso solamente se puede decir esto que es el diablo que está ahí o los demonios en la fuerza de las tinieblas lo atacaron exclusivamente por robar esas almas del dominio de satanás en el mismo la gente que ha hablado de esto es esto lo que está pasando él estaba ganando las estas almas o sea que muchos tendrán objeción de decir ganar alma pero pero usemos ese término él estaba dando la palabra de dios y fue muerto es el pastor mejía una víctima de violencia en el salvador mi país es uno de los mi país natal porque tengo 38 años de estar ahí pero mi país natal es el uno de los países más peligrosos del mundo si él es víctima de la violencia del salvador pero su muerto no ha pasado desapercibida delante de dios eso lo 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 bueno es el cristiano la biblia noticia en las lo siguiente en el salmo 116 15 dice los así estimada a los ojos del señor es la muerte de sus santos si morimos de cáncer y estamos sufriendo yo vi a una señora y lo voy a decir de nuevo una ella fue la primera maori los maori son los indígenas de nueva zelanda fue la primera maori que tuvo un doctorado en educación en nueva zelanda ella llegó a la iglesia yo no sabía lo que era ella era profesor no era no era ni profesor en inglés lo he explicado muchas veces es lo más es 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 alguien que tiene un doctorado y es más alto que un doctorado por por lo que por lo que han ofrecido a la academia y ella era profesor de de su de de su área y ella llegó llegó unos cuantos meses a la iglesia y yo predicaba porque el pastor no tenemos pastor en ese tiempo él estaba de vacaciones tenía cinco semanas o algo así o seis semanas y ella me decía me me daba aliento para que siguiera predicando que es que la predica la estaba llenando bueno por último llegó y de una semana a otra se vio todo así demacrada y yo le dije qué le pasa hermana en el lengua y me dice no es que tengo cáncer y ella murió dos meses después tuvo un cáncer en el cerebro exactamente cuando ella cumplió 65 años o sea que esos días ella murió no 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 su su retiro no lo no 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 lo gozó y yo vi como ella la noche anterior que ella se murió como sufría ella temblaba y ella ya había perdido el el conocimiento y el cuerpo temblaba porque el dolor era tanto estaba tan sedada el pastor el hermano el esposo de ella es pastor terry también él es descendiente mori también pero descendiente de alemanes se aparece a calvar calvar moreno y él también él también tiene cáncer entonces mi suegra murió de cáncer mi abuela murió de cáncer la abuela y mi esposa murió de cáncer somos atacados y sufrimos en este caso el pastor vejía murió acribillado en una cancha de polvo de fútbol estas personas que yo acabo de mencionar que son familiares míos y hermanos en cristo mueren también de una forma muchas veces tan humillante como ser asesinado o morir en el caso de mi abuela que ya no se podía parar y tenía que hacer sus necesidades en la cama pero tenemos que acordarnos que el señor aún en eso está con nosotros aún en esa enfermedad pero muchos pensaríamos no señor la victoria tiene que ser que dios me va a levantar y me acuerdo que una vez una hermana ya se murió la hermana rosa y el esposo me dijo que el señor me ha dicho que va a sanar y todo eso y yo soy bien cuidadoso con eso porque la hermana se murió por último y la victoria cristiana no está tanto con cuidado lo estoy diciendo no está tanto en que podemos saltar y decir señor me sanó y ya sino la victoria cristiana no es dejar el ejemplo de que hasta el final fuimos fieles y creímos en la promesa esa es la victoria esa es la victoria sea que si muramos de ancianos y no tengamos ni una enfermedad sino que el cuerpo ya no nos ya no nos responde o que muramos en el caso de mucha gente que ha muerto en las cárceles en países musulmanes y en otros países o en el caso del hermano mejía que murió acribillado por cristo estos son las pruebas del cristiano vuelvo a vuelvo a leer aquí el pastor ricardo mejía murió con la esperanza de la resurrección y que nada lo podría separar del amor de dios y a pesar de las tribulaciones era más que vencedor me gustaría dejarlos en esta lectura con con una lectura de romanos 8 que dice justamente estas cosas romanos 8 34 39 dice así quién es el que condena cristo jesús es decir que murió si más aún el que resucitó y al que además está la diestra de dios el que también intercede por nosotros por eso le dice en capié que al principio leímos lo que está haciendo el diablo allá en la el enemigo allá en 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 el cielo dice y hoy hay una gran voz en el cielo que decía apocalipsis 12 10 ahora ha venido la salvación el poder y el reino nuestro dios y la autoridad de su cristo porque el acusador satanás ese sería ya el en hebreo satanás porque eso quiere decir acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro dios día y noche ha sido rajado que decir que que el diablo está el diablo satanás está siendo siempre viendo a las personas te está viendo a ti hermano hermana que está viendo esto que vas a ver este vídeo y está acusándote mira lo que hizo mira lo que hizo mira lo que hizo no guardó tu palabra ha pensado esto y quiere dejar los caminos tus caminos no te quiere ser fiel y que lo que está que lo que está haciendo el señor intercediendo por nosotros y sigo la lectura en el versículo 35 quien nos separará del amor de cristo tribulaciones o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada tal como está escrito por causa tuya somos puestos a muerte todo el día somos considerados como ovejas para el matadero pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni ángeles y aquí empieza de nuevo ese lo espiritual ni ángeles ni principados ni lo presente ni lo porvenir ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de dios que es en cristo jesús nuestro señor y así fue como este hermano ricardo mejía murió confiando en esto y yo le insto a usted en este día que también usted confía en el señor pase lo que esté pasando y así que usted pueda hacerse del señor jesús y tomar fuerzas en él